Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad como 80 mil, máximo 100 mil aquí y en otros estados, sobre todo donde gobierna el pan, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México, porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar, porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces, los que se manifiestan, vamos a decir, es una representación, es una vanguardia, son los de arriba, la élite de ese potencial. Entonces, tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización, porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse. Pero no lo van a dejar, porque no se está en el mar, porque tienen que mover la crisis, pero no se puede formar la情况 de la ciudad, pero no se puede lograr la cantidad que hay marcha de la ciudad hacia la ciudad. Entonces, no sólo se va a ir a la actividad, sino que se va a ser, sino que se va a dar la actividad, sino que se va a ejecutar la tecnología. del país.